desde ya. Les mando un saludísimo especial. Hola profes. Hola buenísimos días para los que acabaron de llegar. Les deseo un excelente día. Bueno, vamos a hacer nuestra nuestra oración virtual, pero vamos a ponernos algo el día de hoy. Vamos a ponernos un corazoncito aquí en nuestra cabeza. Ay, se me se me atravesó el gato. A ver, salude señor, señorita Polar. Salude señorita Polar. Estaba hoy aquí visitándome el Polar. Ya se fue. Listo mis amores, entonces nada, bienvenidísimos. Espérate, voy a abrir la la sala. Espera por si alguien se me conecta, pues que esté inhabilitada la sala de espera. Pues nada, chicos, bienvenidos. Para mí es un honor y un placer estar aquí el día de hoy con ustedes y un saludo también especial para todos los papitos, mamitas que están allá en casa, pendientes de ustedes, colaborándoles. Va a comenzar la clase. Sí, mi amor. Claro, mi amor. Ya comenzamos. Estaba esperando que se conectaran todos y comenzamos. Vamos a comenzar con 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 la oración. Espérate, pongo aquí la musiquita pertinente para nuestra eh nuestra oración. Dime. Espérame que ya voy a correr. Ponte un emoji de caballo. Ya me muestras el emoji de caballo. Espérame un momentico acá. Listo. Listo, vamos a hacer la oración. Ya ustedes saben cómo es, ¿no? Manito aquí. Bueno, es que no se ven mis manitos, pero espérate quito el fondo virtual para que se vean mis manitos porque ese fondo virtual no me lo permite. Vamos a ahora sí, ahora sí. Manito acá, manito acá y juntamos nuestras manitos y vamos a hablar con papito del cielo y le vamos a decir lo siguiente. Papito Dios, te damos gracias por estar aquí, por poder compartir con estos 14 estudiantes maravillosos que se conectan en la mañana de hoy. Te damos gracias papito Dios por regalarnos este nuevo día y permitir que abramos nuestros ojitos y veamos de nuevo la luz del sol. Gracias, señor, porque en casa no me falta nada. Gracias, señor, porque tengo alimento, porque tengo un techo y tengo unos bracitos de amor que todos los días me abrazan y me dicen que me amas. Gracias, padre, señor, gracias, señor, por todas las bendiciones en mi vida. Te pedimos que cuides a nuestros papitos al salir, al entrar. Si tal vez no están conmigo, protégelos donde están. Protégelos de todo mal y peligro, a mi familia, a mis primos, a mis hermanos, a mis abuelos y a todos los que en este tiempo estén con algún riesgo. Sabemos, señor, que tú nos cuides y te damos gracias. Te seguimos pidiendo que pongas palabras hermosas en nuestra boca y cosas lindas en nuestro corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Listo, qué bonito. Bueno, chicos, muy contento de que me estén aquí. Oye, profe, ¿por qué tienes esa cosa de corazón? En su pelo se ve chistoso. Se ve chistoso, es un corazoncito. Estoy pensando en amor. Se ve chistoso, profe. Ah, bueno, esa es la idea. Listo, vamos a volver aquí a nuestro, en nuestro centro, centro de operaciones virtual. Hola, Alejandro, muy buenos días. Gracias por compartir. Y bueno, vamos a tomarnos la fotico de, la fotico de, de la asistencia. Sí. Oye, profe, mira que una, que cuando nos tomamos una foto hace muchos años, mira que mi mamá estaba buscando en grado primero y no la encontró, profe. ¿Qué cosa, qué cosa, mamá? Pues la todo, pues la foto que nos tomamos ayer cuando nos encontrábamos fue friltro. Ah, caramba. Una foto, pero mi mamá buscando y estaba buscando y no lo encontró. Ah, ok, es que la foto, listo, la foto la pongo yo en, como en un archivo que tengo con la asistencia de todos mis estudiantes, pero, bueno, ya miramos entonces cómo compartimos la foto para ponerla ahí. Listo, hoy la comparto por el modo, entonces vamos a tomarnos una foto bien, bien, bien chévere para, eh. Bien chula. Bien chula, esa es la palabra. Listo. Listo, entonces espérame que me escribieron algo, listo, ya. Bueno, vamos a tomarnos una foto bien chula. Entonces prendan sus cámaras, hagan su mejor sonrisa y a la cuenta de tres vamos a tomarnos la foto. En tres, dos, uno, acción. Listo, muy bien, vamos a ver cómo quedó esa foto. Listo, hoy la voy a compartir a petición de Juan Pablo. Un salud. No, pero me lo regalas al WhatsApp cuando no se escucha nada. ¿Cómo así que no se escucha nada? No sé, ¿debe escucharse? Claro que sí, yo no sé. ¿Me puedes compartir la foto al WhatsApp del computador? Al WhatsApp del computador. Bueno, yo la voy a compartir. Profesor, ¿me lo envías al WhatsApp? Juan David, este es el lugar, por favor. Bueno, listo, ya, ya miro cómo lo envío después de la clasecita. ¿Quién no me escucha nada? Sí, aquí estoy, ey, aquí estoy hablando, de pronto es que no tienes los audífonos, ponte audífonos, prende los parlantes, porque yo sí te escucho perfecto. Entonces, listo, ¿cómo quedó nuestra fotito? Pero la voy a pegar a Kim Payne para poderles compartir la foto, a ver cómo quedamos. Listo, mira, así quedamos, vamos a mirar. Miren, ahí, así quedamos, así quedamos, miren, a Evelyn quedó ahí con los ojitos cerrados. Qué bonito. Listo, ahí quedamos guapetones, como dijeron. Listo, súper bien. Yo acabo derritiéndome, profesor. Eso. Listo, voy a, voy a dejarla ahí, pero espérate que esta foto la tengo que incluir aquí en mi, en mi mitácora virtual, eh, para la asistencia del día de hoy. Me colaboran diciéndome, por favor, qué día es hoy. Y yo soy un profesor muy despistado. Hoy estamos a. 23. Eso es justo. 23 de febrero. 23 de febrero. Listo. Perfecto. Listo, esta fue la. 29 de febrero. No, 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 no. 23 de febrero. 19 de febrero. Sí, de. Sí, de. Dos. Mil veint. Veintiuno de. Del. De febrero del dos mil veinti. Eso, bueno, se conectaron catorce estudiantes. Sí, son catorce ustedes. Bueno, chévere, porque así aprendemos muchísimo. Listo. Ahora se las comparto la fotico. No sé si tengo el WhatsApp de ustedes, pero procuraré a través de la profe Cristina o al por algún lado les mando la fotografía. Listo. Bueno, así quedamos nosotros de guapetones. Listo chicos. Muy bien. Vamos a comenzar. Vamos a comenzar mirando las actividades y los trabajos que hicieron en el modo y quisiera también preguntar qué tipo de dificultades tuvieron. Pero vamos a mirar cómo nos vamos a mirar nuestro modo y vamos a a exaltar ese esfuerzo y esos trabajitos bien interesantes que hicieron. Teníamos dos actividades. Una era la de. Dime, dime. ¿Cómo le fue con esa tarea? Cuando no traes un casco espacial. Claro. A ver. Ah, sí. Se ahoga uno sin oxígeno se queda. Listo. Mira, aquí quedó la tarea. Me entregaron nueve. Me entregaron nueve. Hay nueve entregas y hay nueve no entregas. Entonces, los que no entregaron, pues, preguntarles si tuvieron algún tipo de dificultad, si necesitan algo. Los que entregaron, pues vamos a mirar. Yo ya parezco la tarea. Vamos a mirar esas tareas. Mira, me entrega tarea Helen. Helen Arias, me entrega este súper trabajo. Qué bonito. Me entrega este súper trabajo de colorear por asociación. Estaba muy difícil. ¿Cómo les fue con esa tarea? ¿O estaba fácil? ¿Qué? Ah, bueno, ya vamos. ¡Estaba muy chévere! ¡Oh, ok! Mira, este está chévere, profesor. Me voy a pagar el... ¡No, fe! Yo lo tuve que hacer en una tarjeta. Ah, no pasa nada. A Helen, aquí te faltó completar, ¿no? Le faltó completar la palabra castigar, la palabra regañar y la palabra miedo. ¿Listo? Completar las palabras le faltó a Helen. Pero le quedó muy linda la sonrisa. ¡Guau! Quedó hermosa esa niña sonriendo. Muy bien, Helen, dime. Helen, te felicito. ¡Profe! Dime. ¡Ah, Dana, listo! Ya, ya, ya me la muestras. Espérame. Espérame un segundo, momento. Listo, Danita, aquí me estás. Espérate, te destaco. ¿Listo? Dana, muéstranos para todos. Ahora sí, grande. Ella se llama. ¡Guau! ¡Qué bonito! Muy bien. ¡Qué lindo! Bueno, qué linda la muñeca. Yo no lo subí al modo. No. Ah, ok. Toca tomarle foto y subirlo. Muy bonito. Y el otro, el pescadito. ¿No me voy al baño? Claro, mi amor. ¿Listo? ¡No ve! Ve, ve, ve. No pasa nada. No me pierdas el miso para ir al baño. Ustedes pueden ir en cualquier momento. Helen, muy bien. Ya miro a los que no la subieron y la tienen allá. Como el caso de Dana. ¿Listo, Helen? Te quedó muy lindo. Vamos a ver los trabajos de Miquela. Miquela, estos son los trabajos de Miquela. ¡Guau! ¡Qué bonito trabajo! A ver este cómo nos fue. ¡Guau! Espectacular. Muy chévere. Y este es el trabajo de Miquela. Mira esa niña que hermosa que va sonriendo. Miquela, te felicito. Muy buen trabajo. Gracias, José. Es que yo la hice solita. Claro, pues de eso se trata. A ver, esto es de... te quedó espectacular. Muy bonito. Estos son como unos tiburoncitos ahí todos bonitos. Miren ese gallo. Ese tenía harto trabajo porque tenía buenos colores. Y bueno, y la carita que pasó con Emily y Sofía. no me mandó la carita. Está muy bonito tu trabajo de Emily y Sofía también. Gabriela Galeano también me entrega su trabajo. Lo más tocaba hacer el del niño o de la niña, ¿no? Para que no gasten tanto papel. Yo, o cuando viene así niño es para que los niños lo hagan o cuando viene niña para las niñas. Pero Gabriela hizo ambos. Muy bonitos los trabajos. Y los niños son rientes cuando nos dicen mentiras. Muy bien. Súper bien. Están sus pescaditos y está el trabajo de el gallito acá. Gabriela Galeano, súper bonito tu trabajo. Evelyn Sofía Mora. Wow, mira. Mira, esa cirugía de sonrisa quedó perfecta. No se nota absolutamente nada. Porque siempre es bueno decir la verdad. Evelyn Sofía, qué bonito trabajo. Te felicito. Yo los reviso siempre y los califico. Ahora, si no lo pudieron entregar por X o Y situación, listo. Lo explicamos si tuvieron alguna dificultad. Listo, súper bien. Ella hizo la actividad en línea. Rubén Alejandro Muñoz. ¿Dónde está Rubén? ¿Está por ahí conectadito? Muy buen trabajo. Excelente, súper completo. ¿Será que estoy poniendo mucho trabajo? Hola. Ah, mira, ella lo coloreó y todo. Merali Neira Perilla. Qué trabajo tan bonito. Míralo. Wow, qué chévere. Merali, miremos. Muy bien. Es coloreado. Y el pollo este en la finca. Qué bonito. Bueno, te felicito a Merali. Qué bonito trabajo el tuyo. Julián Patiño, que también está por ahí conectadito. Mire, Julián Cho, hizo la carita. Le hizo tremenda cirugía plástica, full color. Perfecto, porque es mejor decir la verdad. Muy bien, Juli. A ver, veamos este pollo. Quedó espectacular, Julián. Coloreado muy bonito. Muy bien. Y súper. Bueno, espero que se hayan divertido con esa actividad. Muy bien. Muy buena nota para ti, Julián. Y me queda el trabajo de Yojita. Listo. Dime. Ahora, una aclaración. Esta, esta primera hojita no es necesario imprimirla, ¿no? Esta la pueden leer digitalmente, pero únicamente imprimir las actividades planteadas y sugeridas allí en la guía, para que no gasten tanta tibia. ¿Listo? Muy bien. Qué buen trabajo, Yojita. Mírenlo. Ahí está el tiburoncito. Ahí está el gallito en la finca. Indudablemente está el niño feliz diciendo la verdad. Me van a cuidar, me van a robar y me da miedo. Bueno, a Johan, claro. Le di, tuvo otras sensaciones. Bueno, muy bien, Johan. Muy buen trabajo. Cinco para ti. Bueno, de las personitas que no me entregaron, está Danita, que me acaba de mostrar su trabajo. Danita, debes subirlo a la plataforma del modo, para que yo lo pueda mostrárselo aquí a tus compañeros. Mi abuelita, profe. Bueno, no pasa nada. Dime, ¿qué pasó con tu abuelita? Se le dificulta subirlo a tu abuelita. Profe, ya lo subimos, pero este mi mamá no lo subió al modo. Ok, entonces si tiene alguna dificultad, nada, aquí yo les puedo colaborar, deben tomar las fotografías, compartirlas a través del WhatsApp web en el computador y luego adjuntarlas en la plataforma del modo. ¿Listo? Muy bonitos trabajos, los quiero felicitar. Súper, me encantaron. Muy chévere. Bien, ahora, muy buenos trabajos realmente. ¿Listo? Sí, buenos días, ¿cómo estás? Pues es que Juan David ya tiene aquí todos sus trabajitos, pero yo no los he podido subir. Tranquilo, vamos a mirarlos ahí por pantalla. Entonces, Danita ya me mostró, espérame, yo califico, también puede ser de otra manera. Ahorita me mostró Danita los trabajos. ¿Listo? Sí. Listo, Danita. Aquí voy a poner el comentario. Eh, listos en clase. Listo. Ok. Acá. Listo, vamos a mirar los trabajos de Juan Cabulla. Eh, a ver. A ver. A ver. Espera que aquí en mi cuarto están, están mis trabajos. Ah, ya los vi, mi amor. Tranquila, ya te califique. ¿Listo? Juan, ponlos bien en la cámara para que los podamos ver. Más en la mitad. Eso. Listo. Muy bien. Muestra la boquita del niño como quedó. Estuvo carqueado sonriendo. Eso. Ahí está feliz como tú. Muy bien. Más lejitos se pueden ver también. Eso. Ahí está mucho mejor. Muy bien. Y los dibujitos coloreados. Bueno, ahí nos faltaron algunos colores, ¿no? Bueno. Listo. Entonces, completar la actividad. Profesor. La guía pasada. Muy bien. Profesor, Tomás. Sí. Listo. Muy bien. Súper, Juan. Excelente. Profesor, ¿no me escucha? Sí, sí te escucho. Profesor. Ok. Ahí está. Lo necesito a mi mamá. Yo no sé para qué. Claro que sí. Dame un segundito. Ya terminamos de ver a Juan y ya te escucho. Muy bien, Juan, te felicito. Espérame un momento. Ya escucho a tu mami un segundo. Voy aquí a calificarle a a Juan Cabulla, que nos mostró sus trabajos. Muy bien. Espérate, añado aquí el comentario. Entonces, listo. En enlace por pantalla. Listo. Muy bien. Ok. Ya te puse la nota. Bueno, podemos establecer ese mecanismo para. Gracias, profesor. Dios lo bendiga. Para revisar los trabajos. Sí, señora. Bien. Listo. Dime, ¿qué mamita me quería hablar? Sí, Juan. Disculpe, que Juan. Esto dice que ¿cuánto sacó? Ah, no. Cinco. Ahí le puse sus cinco. Debes terminar el pescadito. Gracias. Ok. Bueno, estoy viendo los trabajitos bien lindos que tienen ahí. A ver, Merali. Ya te miro, Juan Pablo, el tuyo también. Merali. Sí. Wow, qué lindo trabajo. Aunque tú lo pusiste en el modo, ¿no? Ya lo vimos por el modo. Eh, listo, mamá, tranquila. No hay ningún problema que se mejore Juanita, que se sintió mal, que se mejore pronto. Listo, no hay lío. Yo ahora subo el videito. Listo, Merali. Dime. ¿Qué? Profe, yo soy nuevo, entonces no tengo esas tareas líneas. ¿Quién, quién, quién, quién es nuevo? ¿Con quién hablo? Yo, Kenneth. Ah, hola, Kenneth. Espérame un segundito, entonces ya te pongo. Eh, listo, dame un segundo, ya hablamos con Kenneth. Juan Pablo, ¿qué se me hizo Juan Pablo? ¿Qué hubo Juan Pablo? Muestre ahora sí los trabajos que estaba mostrando. Tú no los, no los subiste, no los subiste a la plataforma, Juan, o sí los revisamos, no recuerdo. A ver, ponlo más lejos, ponlo más lejos, más lejitos. Yo subí a la plataforma, mira. Ok, qué bonito trabajo, guau. ¿Había que colorear también por detrás o no? No, 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 era solo, solo ese que coloreaste, sí, solo ese que hiciste, está perfecto. Está lindo, quedó hermoso, quedó súper guau. Guau. ¿Listo? ¿Qué, qué más vas a mostrar? El niño lo hice, pero no tuve tiempo de colorearlo. Ah, no pasa nada, no pasa nada. Está hermoso, está chévere, Juan. ¿Y cuál otro? El del gallo. No lo imprimieron. El del gallo se quedó, no se despertó el gallo esta mañana y, bueno. El gallo se quedó aquí en Chiquiricó. Eso, muy bien. Hola, Kenner, ¿cómo estás? Gracias, guapa, por bienvenido. ¿Cómo estás? Un placer conocerte. ¿No nos conocíamos? No. Ok, Kenner, muchísimo gusto, profesor Camilo Morales. Ay, pero sí tienes los trabajos, mira, guau. Yo lo tengo uno, este es que lo estoy haciendo ya. Ah, bueno, bueno, no pasa nada. Este y el otro. Ok, no te preocupes, cuando lo termines lo subes a la plataforma. ¿Estás metido en el modo o no? Sí, porque si tienes los trabajos, vamos a mirar, vamos a mirar en dónde te encuentras tú. A ver. El primer taller sí lo subimos ayer. Sí. El de Lasting. Ok. Listo, no pasa absolutamente nada. No pasa absolutamente nada. Yo quiero saber si quieren estar. Ya sé parte del grupo. Tengo 18 estudiantes, pero ve, tan raro. Helen, Juanita, Juan, Miquela, Emidy, Gabriela, Juan Pablo, Dana, Tomás, Salomé, Evelyn, Rubén, Alejandro, Merali, 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 ah, bueno, voy en Merali, Emily Nieves, Julián Patiño, Johan Perilla, ah, sí, Kenner está ahí al final. Listo, Kenner, no te preocupes. Eh, voy a hacerles una aclaración, decirles que la plataforma siempre, siempre, siempre va a estar abierta y disponible para que ustedes suban las actividades. Si tienen algún problema, pues bueno, es otra estrategia y otra forma, podemos mirarlas desde aquí, así como lo acabamos de hacer, también, puede ser así, pero en lo posible, subirlas allí. Dime. Rafael, mira el video de la clase anterior. Dime. Ah, ok. Listo, tengo teatro. ¿Quieren ver teatro? Tengo teatro y tengo actividad. Listo. Vamos con el teatro y ya les muestro la tarea. Tomás. Listo, vamos a ver teatro, voy a pausar. Tomás. Dime. Listo. Ahora me la muestras. Tomás. Listo. Tranquilo. Entonces, voy a pausar. El teatro no aparece en nuestro video porque no lo... Dime, mi amor. Mire cómo me quedo. A ver, ¿qué me vas a mostrar? A ver. A ver, ¿quién me habla? Es ya, ya, es que estaba perdido. Listo, Tomasito, muestra. Guau, quedó muy chévere. Oh, qué gallo. El gallo en la finca quedó muy bien, Tomás. Muy bien, súper. ¿Y qué otro me vas a mostrar? Ah, ese quedó espectacular. Muy bien, Tomás, súper. ¿Y qué más? ¿Y el niño? ¿Cómo te fue con el niño? Profe, no podemos bajarle la muñeca. No te preocupes, no pasa nada. ¿Listo, Tomás? No podemos imprimir. No te preocupes. Listo, Tomás, no pasa nada. No pasa absolutamente nada. Eh, no sé si tú lo entregaste o está aquí como... Ah, no está como lo entregado. Debemos subirlo a la plataforma. Yo aquí te lo califico, pero la próxima traten de subir. Listo, en clase. Traten de subirlo a la plataforma. Ahí ya te puse la nota. Muy buen trabajo. Bueno. Eh, profe, otro día podemos ver el, el, el video de nuestra foto. ¿Ya, ya me salgo? Apareció ahí, profe. Claro que sí, mira. ¿A qué? El video yo lo pongo después de clase, se demora un ratito subiendo y demás. Dime, dime. Nada, profe. Listo. Bueno, entonces. ¿Cómo les fue? ¿Cómo les pareció el teatro? Profe. ¿Qué le pasó a la princesa? Está muy bárbaro. Profe, mira acá el señor que fue a meter un jabalí, pero qué campeonata que le dio. Me dieron una pela los dos. Dime, Miquela, ¿qué me vas a decir? Yo te amo. Ay, qué linda, gracias mi amor. Mejor dicho, son los detalles que enamoran. Gracias mi amor. Profesor. Profesor. Qué bonitas palabras. Profesor. Dime, dime, dime. Que también, que la princesa mandó al, al, al pirata a que, a lo que, a que cazara, pero le, se le, lo lastimó. No mandó a casa el marranito y les dieron duro a los dos, ¿no? No pudieron ir de cacería. Pero, eh. ¿Ya se acabó la clase? No, todavía no. Entonces les voy a compartir la actividad de. Hola, Tomás. Profesor. Hola, Tomás. Que la clase se demora hasta el infinito y más allá. Ajá, si se demora otro ratico. Dime. Sí. Y, mira, con una enseñanza. ¿Y cuál? Dime, dime. Eso es lo más importante. Que tienes que hacerle bien. Claro. El trabajo de hoy consiste en el siguiente. Mira, este ya lo hicimos. Este ya lo hicimos. El trabajo de hoy es este. Este es el trabajo para hoy. Si doy lo bueno, recibo lo bueno. Entonces, eh. Y yo ahora se las envío, pero vamos a verla un poquito más grande. A ver, vamos a verla más grandecita. Esta es la que vamos a trabajar hoy. Ahora se las envío también para que la tengan presente. Listo. La voy a poner acá. Listo. Se llama Doy lo bueno, recibo lo bueno. Listo. Espérate. La recorto un poquito. Y listo. Este trabajo consiste en sembrar y recoger una planta. Listo. Entonces, aquí hay cosas bien bonitas, bien importantes que debemos tener en cuenta. La enseñanza de hoy se llamaba Doy lo bueno, recojo lo bueno. Que lo que cosecho, lo recojo. Si soy obediente, si soy un buen hijo, un buen hermano, un buen ser humano, pues me va a ir seguramente bien. ¿Listo? Si cosecho lo bueno, perdón, si siembro lo bueno, recojo lo bueno. Eso se trata, de eso se trataba el teatro el día de hoy. Y bueno, esta es la actividad. Bueno, esta actividad es como un poquito de ciencias también. Y consiste en sembrar un frijolito. Entonces, deben tener los siguientes materiales. Ustedes lo van a hacer en casa y este va a ser un proceso que se demore unos días. Vamos a sembrar. ¿Has sembrado alguna vez un frijolito? No. ¿No? Bueno. Sí, es un frijolito de verdad. Entonces, ustedes, ustedes han comido frijoles, ¿cierto? Entonces, ¿qué tienen que hacer? Dime. Dime, dime, dime. Sí, señora. Ustedes, sí, dime, te escucho. Yo he plantado una y ha crecido más tanto. Yo tenía una plantita y yo la regué y se me, y ya no me la encuentro. Pero pónganle cuidado que este frijolito sí nos va a funcionar. Pero tienen que cuidarlo muy bien. ¿Listo? Van a buscar, bueno, no lo van a hacer ahorita. Les voy a explicar qué van a hacer en esta semana con la ayuda de los papitos allá en casa. Van a buscar un recipiente transparente. Puede ser un vaso también. Un vasito, puede ser un frasquito de estos que ya no utilicen. En un vaso transparente, es importante que sea transparente para mirar las raíces y demás y ver que los frijolitos estén bien. Entonces, en un recipiente transparente, que puede ser un vaso, van a, necesitan tres frijoles y necesitan un poco de algodón. ¿Listo? Más o menos el vaso que lleno de algodón. ¿Qué van a hacer con esos tres materiales? Mire, sencillo. Primero, van a colocar en ese tarrito. Van a meter el algodón. ¿Listo? Van a meter el algodón. Prácticamente van a llenar el vaso o el recipiente de algodón. Segundo, van a hacerle como una camita a los frijoles. Pueden meter los tres frijolitos. No solo uno, sino pueden meter los tres frijolitos en el algodón. ¿Listo? Van a hacerle como una camita a los frijolitos. Los frijolitos deben quedar arriba. Lo van a colocar con cuidado y van a garantizar que no queden en el fondo del vaso. Deben quedar encima del algodón. Encimita del algodón. No deben quedar debajo, sino encima. ¿Listo? Van a echarle un poquito de agua. No van a llenar el vaso con agua, no. Le van a echarle un poquito de agua, de tal manera que el algodón quede como húmedo, mojadito. Que quede impregnado de agua, que quede con humedad. Van a echarle un poquito de agua encima, pero poquito. Apenas que el algodón quede húmedo. Y van a esperar unos días. ¿Listo? Si el algodón se seca, aunque no tendría por qué secarse, le van a echarle un poquito de agua. Que el algodón quede mojadito. No tan empapado, pero sí que quede húmedo. Y van a esperar unos días. De tal manera que el frijolito comience a nacer una planta de frijoles. ¿Listo? Cuando esta plantita ya comience a crecer, pues la van a pasar a una maceta con tierra y demás. ¿Listo? O al jardín. O la van a poner en un recipiente. ¿Cuánto? Dime. Es como le dieron a una semilla y salió como una niñita. Eso. Esa va a ser su plantica. Lo más importante es que ustedes la van a cuidar. ¿Listo? Ojo. Aquí también hay algo muy bonito que dice, decidió sembrarlo bueno. ¿Listo? Mira aquí está. ¡No me voy a traer el algodón! ¡El algodón! Tranquilo. No es para ahorita. ¿Tenemos que ponerle nombre a nuestra plantica? Claro. Le van a poner un nombre a la plantica. Claro que sí. Entonces le voy a poner a mi plantica. ¿Cómo? Caballito de mar. Eso. Entonces vas a poner. ¡Bien! Le voy a poner marimposita. Marimposita. ¿Listo? Frijolito. Como la quieras llamar. ¿Listo? Listo. Es con tres frijolitos. Tres frijolitos encima del algodón. Un poquito de agua. Después vamos mirando cómo van esos frijolitos. A ver si nacieron. Yo creo que sí. Pero para ello tienen que ponerle mucho amor. ¿Listo? Mira lo que dice acá. Decido sembrar lo bueno. Me comprometo con mis papás a sembrar. ¿Qué quieren sembrar con sus papás? ¿Quieren sembrar obediencia? ¿Quieren sembrar una... ¿Quieren sembrar frijoles? ¿Un frijol? ¿Un frijol? ¿Un frijol? ¿Un frijol? ¿Quieren sembrar frijoles? ¿Quieren sembrar frijoles? ¿Listo? Pero... No. Ok. Nosotros vamos a caer un girasol. Eso. Bueno. Me comprometo a sembrar una planta. Pero además de la planta, a sembrar cosas buenas. Ayudarlos. Por ejemplo. Pues papás me comprometo a sembrar una semilla de colaboración. Ayudarlos en casa. Ayudarlos aquí con las conexiones virtuales. Ayudarlos con haciendo mis deberes y mis tareas. Con los hermanitos se comprometen de pronto a compartir porque a veces somos muy egoístas con los hermanitos que no les prestamos las cosas. Profe, yo no, yo la voy a hacer más. ¿Verdad? 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 No, yo que sí. Profe, y es ya mi hermanito, es muy chiquito. Eso. Entonces a compartir con el hermanito. Me comprometo a quererlo más. Me comprometo a sembrar con los profes. Me comprometo a estar más activo en clase. Me comprometo a participar más. Bueno, no estoy diciendo que no lo hagan aquí. Participar mucho. Y me comprometo con alguien en particular. Con Diosito a sembrar oración, a sembrar amor. Bueno, ustedes van a escribir a que se comprometan. ¿Listo? Pueden hacerlo en una hojita. No necesariamente tienen que imprimir esta guía. Pueden escribir en una hojita a que se comprometen sembrar. Porque recuerden que si siembran lo bueno. Sí, claro. Bueno, recuerden que si siembran lo bueno, siempre van a recoger lo bueno. ¿Listo? Muy bien, chicos. Una pregunta. Me apareció un chat. Tú no lo mandaste porque estabas hablando, ¿verdad? Un chat. No, alguien escribió ahí algo. Ahí encima dice el nombre. ¿Listo? Escribieron ahí cositas. Pero bueno, sí, claro. Yo puedo escribir algo. A ver, les escribo algo. Hola a todos. ¿Listo? Ahí ya les mandé un saludito a todos a través del chat. ¿Listo? Dime. Listo, chicos. Voy a compartirles la segunda actividad del día de hoy. ¿Listo? Voy a compartirla. La segunda actividad es parecida a la primera que hicieron del gallo y que hicieron del pescadito. ¿Listo? Vamos a mirar de qué se trata esta segunda actividad. ¿Listo? La segunda actividad es la siguiente. Se las voy a mostrar. También se llama colorear por asociación y va a ser la última. Ahí te mandé algo en el chat. Listo. Ya lo voy a mirar. No, no, pero no me llegó. Ah, sí. Me saludó Juan Pablo. Me dijo hola. Muy bien. Qué chévere. Vamos a jugar jueguitos interactivos para escribir también. Pero estoy estableciendo la manera de hacerlo. Hoy les voy a recomendar una página para que la practiquen en casa. Espérate, les muestro el trabajo. Espérenme que se me perdió. ¿Dónde estará? A ver, a ver. ¿Dónde está la guía de trabajo de grado primero? Esta es. Listo, Calisto. Esta es la guía. Es la misma teoría. No la cambié. Es esto mismo. Pero, profe, yo ahorita y yo todo raro. ¿Cómo derritiéndome? Sí, saliste todo raro. Ponle cuidado. Esta primera hojita no la van a imprimir. Dice exactamente lo mismo que la guía anterior. De hecho, es la misma guía, la misma explicación. Pero las actividades son diferentes. Entonces, ¿cuáles son las actividades? Van a colorear, perdón, van a colorear por números este dibujito que viene siendo, bueno, toca voltear la cabeza para verlo bien. Deben utilizar esos colores, pero vamos a hacer la asociación color. Es un carrito con un solecito y, bueno, seguramente va por el carro. Se llama colorear por número. Ya lo sabemos. En la clase pasada lo hicimos. Y tengo este otro trabajito que también es colorear por número. Está bien bonito. Bueno, este es un, ¿qué animalito será este? ¿Quién lo conoce? Un pavo real. Un pavo real. Muy bien. Listo. Muy bien, muy bien. Esta va a ser la tarea. Muy sano. No, ah, bueno, sí. Es que los pavos tienen algo ahí como en la nariz. Mi abuelita tiene dos pavos. Vale. Listo. Ya mismo, venga, lo voy a guardar. En un ratico también ya se los voy a enviar. ¿Listo? Entonces, muestra a ver, vamos a guardarlo. Vamos a guardarlo bien en la carpeta correspondiente. Listo. Bueno, entonces, ya ahorita en un ratico yo se las envío. ¿Listo? Yo les envío esta actividad. Listo. Esta va a ser nuestra actividad tres y cuatro. Para mi cumpleaños. ¿Cuándo estás de cumpleaños? El año pasado, o sea, en el otro día. No en este día, sino en el otro, antes de este día. Ok. O sea, tú cumples años en febrero. ¿Sí? No. No. Pero que estás loco. Allí, antes del otro día. No, bueno, antes del otro día. Hola, bueno, por ahí Evelyn escribió. Hola, bueno. Súper que escriba. Pero que nadie me quiere cantar. ¿Qué? Pero por eso entonces. Ya me cantaron el Happy Birthday y se acabó el pastel. Pero está loco, se me hizo vomitar. ¿Es mejor que? Ya, yo le cumpleaños a él. Ayer fue el cumpleaños y te cantaron el Happy Birthday los compañeros o no? Ah, fueron mis papás. Bueno, pues vamos a hacer algo. Vamos a hacer algo bien importante. Vamos a tener, vamos a cantarle el Happy Birthday a Juan Pablo. ¿Listo? Van a prender sus micrófonos. ¿Cuántos años cumpliste, Juan? ¿Cuántos años cumpliste? ¿Seis años? Bueno, vamos a cantarle el Happy Birthday a la cuenta de tres. ¿Qué tal? ¿Les parece? Van a prender sus micrófonos. Y vamos a cantarle el Happy Birthday a Juan Pablo. ¿Listo? ¡Acción! 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 Cuando cuente tres. ¿Listo? A la una. A las dos. Y a las tres. ¿Listo? Happy Birthday to you. Happy Birthday to you. Happy Birthday to you. Juan Pablo. Happy Birthday to you. Que los cumpla feliz, feliz. Feliz. Que los vuelva a cumplir, cumplir. Que los siga cumpliendo hasta el año 10.000. ¡Vamos! 1,2,6,4,5,6. Ah, bueno, pero bueno. ¿Cómo están? Listo, súper bien. Bueno, ya le cantamos el... ¿Me he dejado decirle un mensaje a mi primo? Claro, mensaje para el primo A ver Primo Que cumple muchos años Y que eres mi primo favorito Juan David Ah, ustedes son primos Juan Cabulla y Juan Pablo Gallego Ah, bueno Ahí está la familia reunida Eso fue lo que me dieron De cumpleaños Ah Bueno, muy bien Listo, listo chicos Bueno, muy bien Juan Pablo Que Dios te siga bendiciendo Y estén todos Siempre muy feliz, muy contento Bueno, listo Vamos a terminar nuestra clase Con una actividad Con una página que les quiero recomendar Esta página no es No es que No es tarea Simplemente quiero que interactuemos Estuvimos acá en clase Vamos a jugar un ratito Vamos a jugar aproximadamente Unos 20 minutos Y vamos a ¿Vamos a qué? Vamos a mirar De qué manera Podemos Compartir Este espacio Listo, vamos a hacerlo Espérate que aquí Si me faltó algo Siguiente Ta, ta, ta Ta, 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 ta Ta, ta, ta Público Listo Listo Eh, listo Vamos a Espérate que me falta Ahora usted ya Listo Entonces vamos a Mirar la página La página que quiero que trabajemos Y vamos a utilizar El control remoto La página se llama Pocoyo Punto Com Listo Pocoyo Punto Com Esta página De Pocoyo Es una página Muy chévere La van a encontrar Para celular Y en tablet También van a encontrar Diferentes aplicaciones De Pocoyo Me gusta mucho Explicarla Porque es una página Muy bonita Y muy entretenida Y aparte Es educativa Para los niños Tiene diferentes cosas Van a encontrar Las diferentes Dime Es que No es que Tenemos Más gente Dime mi amor No te escuché bien Perdóname Perdóname Dime No, no me tienen que mandar Tarea Este es simplemente Porque juguemos aquí Y ahora Nosotros Listo Listo Hay videos Están todas las temporadas De Pocoyo En celular Pueden encontrar Diferentes Aplicaciones Hay unas manualidades Bien chéveres Y Hay unas páginas Para colorear Vamos a practicar Los juegos Le puedo mandar Dar un mensaje A mi primo Juan David Claro Hágale Mira que una vez Iba a descargar Un jueguito Y vi un juego Pero no lo descargué Ah ok Espérame Listo Ana Muy bien Listo Discúlpame Sí Dime Sí Te escucho Hola Buenos días Sí señora Es que está Buenos días Sí ¿Cómo estás? Sí señora Tranquilo Profe Una pregunta ¿Ese juego ¿Se puede jugar en línea? No Este es en línea Está en línea Para computador Pero Pues la idea Es que le echen un ojo Hay muchos jueguitos Pues que desafortunadamente Los quitaron de acá Pero hay cosas Que todavía están Vamos a mirar Algunos jueguitos Y vamos a utilizar La herramienta Del control remoto Para que ustedes puedan Desde su casa Poder pintar acá ¿Listo? Vamos a mirar Un jueguito de colorear Ya que estamos En la onda De colorear Y voy a poner A alguien A poner a alguien A colorear Un dibujito rápido Póngame pues cuidado Yo voy a mirar Acá una cosa Bueno Emilia está en celular Gabriela está en celular Julián está en celular Algunos están en tablet Como Juan Con la olla ¿Dónde está Tomás? Listo Entonces Póngale cuidado Listo Tomás ¿Dónde está Tomás? Que no lo veo Se me perdió Tomás O Julián Ya lo vi Ya lo vi Listo Bueno Vamos a probar Lo siguiente Les voy a mostrar algo Les voy a mostrar algo Espérate Me conecto ya Desde mi celular Para explicarles Un poquito Cómo se maneja El control remoto No hemos utilizado El control remoto Vamos a estrenarlo Hoy Entonces Ustedes están bien Espérate que Me estoy conectando Aquí por mi celular Ah, ya, ya No, espérate Espérate un momento Para que colore Sí Sí Alguno va a colorear Desde su casa Pero quiero Explicarles Cómo Lo van a hacer Si tienen celular Y cómo lo deben hacer Si tienen Un computador ¿Listo? Voy a compartir La pantalla De mi celular Porque aquí tengo Unas Unas imágenes Póngame en cuidado Póngame en cuidado Acá un momentico Listo A ver Que se me hizo Find, find, find Listo Póngame en cuidado Un momentico Acá Por favor Espérame Espérame Listo Entonces Cuando yo comparto El control remoto Póngame en cuidado Acá Bien Cuando yo comparto Bueno Voy a voltear Porque se va más grande Cuando yo comparto El control remoto De la pantalla Sale un botoncito Gris Espérate a ver Si puedo rayar Es que no sé Por qué no puedo rayar Acá Sale un botoncito gris No sé si lo están viendo En la parte de abajo ¿Listo? Ese botoncito gris Les va a salir Cuando yo le comparto El control remoto A alguien Y está desde un celular Si está desde un celular Debe tocar Ese botoncito gris No sé si alguien Puede rayar Alguien Algún chico Que tenga Yo no sé Yo no sé ¿Listo? ¿Alguien puede rayar El botoncito redondo Que está ahí? Por favor Espérame Yo pongo a cargar Mi celular Que se me va a descargar ¿Alguien puede rayar El botoncito Que está ahí? Es que de aquí no puedo El botoncito redondo Que está ahí abajo ¿Nadie lo puede rayar? Bueno Ese botoncito Se llama El control remoto Tiene como Una señal Cuando Les aparezca En pantalla Ustedes lo deben No sé No pusimos No, no te preocupes Lo pueden Oprimir Y se va a poner De color azul ¿Si lo están viendo De color azul? Sí Ahí está abajito De color azul Cuando está De color azul Ustedes pueden Controlar la pantalla Con su dedo Y les va a aparecer Un ratoncito En la pantalla Los que están En celular O en tablet Los que están En computador Simplemente Deben mover El ratón Del computador Y ya van a poder Mover El ratón Desde Su casa El ratón Que estamos viendo Todos ¿Listo? El control remoto Es para que ustedes Manejen el juego Desde su casa Bueno Es que no le he pasado El control remoto A nadie Solo estaba explicando Lo que tiene que pasar Listo Vamos a Vamos a comenzar Van a escuchar primero Y ya les voy a decir Que van a hacer Eh Eh Profe Es que Escucha Está Cortadilla Y no Dejaste el ratón De cortadilla Ok Sí Está Es tu señal Que está Un poquito Baja Está Bajita Si la señal Está muy baja También vamos a tener Inconvenientes Con el control remoto Pero vamos a probar Ya Listo Vamos a darle Control a Tomás ¿Dónde está Tomás? Tomás Escúchame ¿Me escuchas? Abre tu micrófono Y escúchame un momento Entonces Tomás Cuando mueve el ratón Desde su casa Ya Eh Puede mover un pincel Que aparece Vas a coger un color Y vas a pintar el pulpo Los que están en computador Simplemente De mover su ratón Y Ya puede manejar Mi pantalla Desde su casa Ahí Tomás Está manejando El pincel Y Tomás Está coloreando Listo Tomás Vamos a colorear Eso Listo Tomás Nos salió Súper bien Quédate quieto Un momentico ¿Qué tal te sentiste Manejando el control Tomás? Espérate Voy a inhabilitar Las anotaciones Nadie 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 Listo Tomás Lo hiciste increíble Vamos a darle La oportunidad A otra personita Vamos a colorear Otro dibujo Vamos a colorear A poco yo A ver Y Tomás Lo hizo muy bien Manejaba muy bien El ratón Dana Giraldo Vamos con Dana Dana Estás en computador Prende tu micrófono Y habla conmigo Por favor No, no, no No la voy a rayar Porque en este momento Dana Va a colorear Dana Abre tu micrófono Tú estás en computador ¿Cierto? Sí Sí señor Listo Dana Vas a mover el ratón De tu computador Allá desde casa Lo vas a mover Y vas a oprimir Y vas a oprimir Los botones Del mouse ¿Listo? Hasta que se mueva El pincel Que estás viendo En la pantalla Ese pincel Lo debes mover Tú desde tu casa Pero debes mover El mouse Muévelo Hasta que se mueva Muévelo así Súper rápido Y presiona Los botones Listo ya Ya se movió Ese mouse Lo estás moviendo Desde casa Listo Vas a pintar A poco yo Los colores Que tú quieras Debes darle click En los colores Listo ¿De qué color Es poco yo? ¿Morado? Bueno Píntalo como tú quieras ¿Listo? Eso Dana Dana está pintando No estoy pintando yo Yo tengo mis manitos Quietas Mira los que están Viendo de pronto La cámara Van a ver Que tengo Mis dos manos Más arriba Y es Dana La que está Pintando ese dibujo ¿Listo? Muy bien Es un poco yo Morado Hay una flechita Que apunta para arriba Y otra para abajo Hay más colores ¿Listo? Si quieres aplicarle Otros colores Lo puedes hacer ¡Wow! ¡Qué bonito! Te está quedando Trata de buscar Un color piel Para echarle a poco yo No sé si estará arriba Ah mira Ahí Más abajito Estaba como el color piel Un trisitico Más abajo Míralo Ahí está Está un poquito oscuro Pero ese nos puede servir Bueno Puede ser ese ¿Listo? Y las manitas ¡Wow! Dana Lo hiciste increíble ¿Listo? ¿Puedes dar una oportunidad De pintar uno? Claro que sí Juan Listo Listo Te falta la nariz Espérate que le va a pintar La nariz Y ya Ah bueno Quería el gorrito De otro color Listo Ana Te quedó muy lindo Listo Ana Te voy a quitar El control remoto Para Listo Lo hiciste muy bien ¿Qué tal la experiencia? Espérame Espérame No lo muevas No lo muevas No lo muevas Lo hiciste increíble No te No me muevas El control No déjalo quietico A ver Levanta las manos En este momento Eso Muy bien Dana Gracias Porque si tú lo mueves Yo ya Cuando ustedes cogen el control Yo pierdo el control De mi computador Y después Si ustedes lo mueven Yo no lo puedo manejar Listo Vamos a darle la oportunidad A otra personita Listo Vamos con Bueno Vamos por aquí abajo Vamos con Con Merali Merali ¿Cómo estás? Tienes el control ¿Estás en computador O estás en celular Merali? Merali En tablet En tablet Listo Si estás en tablet Vas a buscar un botón Que salió en tu pantalla El botón está de color gris Es un botón redondo Lo vas a tocar Y ese botón Se debe poner de color azul Cuando se ponga de color azul Estás controlando la pantalla Aquí me dices Que ya lo Que ya lo tocaste Listo Vas a tocar en tu pantalla El color que le quieras aplicar Encima del color Y luego Encima del palo Digamos que Con el celular Es un poquito más difícil Listo Entonces tocas el color Y tocas el pato Muy bien Merali Lo estás haciendo increíble Lo que pasa es que Con celular O con tablet Es muchísimo más difícil Pero Merali Lo está haciendo Increíble Muy bien Merali Ahora la otra patita Del pato Eso Lo que pasa es que Con la tablet Tienen que tocar Con el dedito El color Y deben tocar La parte del pato Que van a pintar Es un poquito más difícil Y requiere más precisión Los que estén en celular O tablet Deben voltear la tablet Para que puedan Tocar las zonas En forma más fácil Listo Bueno Merali Ya le falta Muy poquito A ver Trato de ayudarte Porque es que Ay Le pintamos un ojo Bueno No pasa nada No pasa nada Píntale los ojitos Porque como los tienes cerrados Está bien Que queden amarillos Y le pintamos El sombrero El pato Es como verde Y le falta Falta un poquitico O de qué color Es el sombrero El pato No sé Listo Ya seguimos Con Verde Listo Vamos con Miquela Ya vamos a jugar Otro jueguito Por computador No pasa nada Mira que Merali Lo hizo Con la tablet Listo Merali Lo hiciste Increíble Deja quietico Momentico Voy a quitar De control remoto Pero mira Lo pudimos hacer Listo Vamos a jugar Otro jueguito Yo los estoy Escuchando Solo que voy a Bueno Vamos a pintar El último dibujito No pasa nada También se puede Con celular Espérate Voy a ponerlo Yo no Yo sé que todos quieren Pero estoy tratando De correr Si no alcanzamos Con los que no Alcanzan Eh No yo sé que todos quieren Y quisiera yo Con todos Pero pues Voy a tratar De hacerlo Listo Miquela Es que casi No pude Colorear Ay Coloreaste Todo el pato Ya Ya miramos El otro juego Que voy a poner Tranquilos Eh Vamos a probar Con Miquela La idea es que todos Todos lo hagan Pero deben tener Paciencia Y de pronto Si no alcanzan El día de hoy Eh No se van a poner Ni bravos Ni tristes Porque mi intención Es no dejarlos Trabajar Yo quiero que todos Lo hagan Listo Listo Miquela ya tiene El control remoto Va a pintar El perro de azul Listo A de café Listo Es que en el celular Es más difícil Si está en computador Pues con el mouse Es más fácil Pero cuando Ah bueno Parece que está Como en computador Porque está moviendo Muy bien el pincel Muy bien Miquela Estamos pintando A Lula Lula se llama El perrito Y Miquela Desde su casa Lo está Pintando Ah Que bonito Miquela Listo Lo hiciste Espero que te haya gustado La herramienta El control remoto Listo No se le puede echar Fondo No se le puede echar Fondo Entonces Ya Acabamos Nuestro jueguito Espérate No me muevas El mouse Déjalo quietico No lo muevas Para que yo pueda Retomar el control Listo Que chévere Es chévere manejar La pantalla Desde allá No yo sé que me faltan Me faltan muchos Vamos a mirar Otro jueguito Vamos a mirar Otro jueguito Que se llama El profesor Pato A ver Donde está el profesor Pato Que no lo veo Taller del profesor Pato Y vamos a Vamos a mirar El taller del profesor Pato De que se trata Ese pato Es un cuento Ah bueno El pato Listo No quiero salir Vamos a jugar Números Formas Bueno De todo Listo Vamos a mirar De que se trata Voy a pasarle Control remoto A Amy 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 Hola Buenos días Amy Prende tu micrófono Y háblame Estás en computador O estás en tablet En computador Listo Listo Perfecto O celular Listo Si estás en computador Vas a mover tu ratón Desde casa Hasta que esa manito Se mueva Mueve tu mouse Mueve tu mouse Amy Mueve tu ratón Y oprimele los botones Y ves esa manito Que está en la pantalla La tienes que mover Desde tu casa Entonces vas a mover El mouse Hasta que se mueva Listo Ya se movió Ya tienes el control Ahora vamos a responder Las preguntas Elige las opciones Con el mismo número De figuras Tienes que darle clic Donde hay tres figuras Donde hay tres figuras Ahí Perfecto Donde más Muy bien Amy Lo estás haciendo bien Ahí hay más figuras Que están de a tres Eso Muy bien Ahora elige las figuras Con el color amarillo Muy bien Perfecto Emily Elige las opciones Con el número De figuras Con que tengan tres figuras Donde están Tres figuras Emily Eso Muy bien Excelente Hola Eh Cinco figuras Elige donde hayan Cinco figuras Debes contar Donde hayan cinco Cinco figuritas Listo Muy bien Listo Elige las formas Que tengan rombo Que tengan la misma forma Que la figurita morada De abajo No importa la cantidad Sino que tengan esa misma forma Y hay otra Hay otra más Hay otra más Que tiene la misma forma Emily Mírala bien Bueno Figuras con el color morado Listo Listo Perfecto Muy bien Muy bien Muy bien Listo Emily Voy a Voy a salir Listo Vamos a darle la oportunidad A alguien más Deja quieto El ratón en tu casa Un momentico Déjalo quietico Lo hiciste Increíble Emily Bueno vamos con Vamos a darle la oportunidad Johan Perilla Listo Johitan Johitan Tienes el control Estás en celular O en tablet Johan Ojo Los que Estás en computador Listo Mejor aún Vas a mover Tú El mouse De tu computador Hasta Hasta que esa manito Que está en la pantalla Se mueva Si ves que hay una manito Que fue la que estaba moviendo Emily Muevela en tu casa Mueve el ratón Mueve el ratón Muevelo Y oprimele los botones Vamos Hazlo Muevelo Muevelo Se tiene que mover Si no se mueve No tienes el control Listo Ya se movió Muy bien Lo hiciste Fabuloso Vas a elegir figuras Con el color rojo Listo Espérate que le esté Oprimiste un botón Listo Con el color rojo Abajo Listo No Ahí está perfecto Que tenga color rojo Muy bien Elige las opciones Con el mismo número De figuras Las que tengan una figura Nada más Las que sean una solita Una solita Las figuras Que estén solas Dale click Oprimelas Eso Muy bien Johan No ¿Para dónde vas? Eso Tú estás controlando Desde la casa El ratón Ya Te falta otra Otra más Muy bien Elige las figuras Con la misma forma Se llama esa figura Un pentágono Figuras que tengan No mira No le diste Las figuras Con el color morado Elige las figuras Con el color morado Listo Muy bien Ya vamos a mirar Otro jueguito Y a pasar Yo creo que Alcanzan a pasar Otros dos Tres niños Listo Ok Última Elige las figuras Con el número Que tengan Que estén solitas Figuras que estén solitas Johan Las que estén solitas Perfecto ¿Cuál otra está solita? Esa Muy bien Pero hay más Hay muchas más Eso Perfecto Muy bien Listo Johan Vas a dejar Vas a levantar las manos Suelta el ratón Suelta el ratón Porque si no O si no No me vas a tomar el control Muy bien Johan Lo hiciste increíble Espero que te haya gustado El control remoto Y vamos a darle La posibilidad A Gabriela Galeano Pero vamos a jugar Otro Espérame Que ya va Gabriela Muy bien Gabriela Espérate Que te pase el control Antes de tiempo Un momento Espérate Te lo voy a quitar Un momentico Y ya te lo paso Vamos a buscar Otro jueguito Otro jueguito Bien interesante Vamos a mirar Otro jueguito De Pocoyo Listo Listo Vamos a jugar Uno que se llama Nuestra A ver Juegos educativos Había uno de contar Torres de bloques Colores y números Listo Vamos con los números Aunque bueno Ustedes son unos duros Vamos a jugar A contar Vamos a contar A quitar la musiquita Voy a agrandar esto Espérate que se oculte Los que están en celular Espérate Yo le doy click Quiero que esto se oculte Espérate A ver Es que sale chiquitito El juego Bueno ya se ocultó Vamos a ponerlo Más grande No No se puede No No se Ahí si se oculta Cierto tamaño Listo Entonces Listo Ahora si lo va a pasar El control A Gabriela Galeano Listo Gabriel Estás en computador Si Ya tienes el control O estás en celular Estás en celular En tablet Listo Entonces Vas a contar Cuántos pocoyos Y vas a oprimir El número de pocoyos Que hay Cuántos pocoyos Hay Cuántos Vas a tocar El número Que represente La cantidad De pocoyos Ahí en cimita De la pantalla Vas a ponerle El dedito Encima del número Eso Listo Ponle el número El dedito encima Del número 4 Así lo tocas Eso ¿Cuántos patos Puedes contar? Muy bien Gabriela Lo estás haciendo Increíble ¿Cuántos patitos Ahí? ¿Cuántos patitos hay? Listo Vas a tocar el número Que corresponde A la cantidad De patos Muy bien Gabriela Estás haciendo Lo estás haciendo Increíble Pero vas a tocar El número 6 Tócalo El 6 2, 4 Si hay 6 patitos Pero es tocar el número Eso Muy bien Listo Toca la pantalla Para el siguiente Listo ¿Cuántos personajes Hay en la imagen Gabriela? Listo Muy bien 5 ¿Cuántas helis Puedes contar? ¿Cuántas helis Hay? Eso Muy bien Excelente Trabajo Estás haciendo Súper bien Pero toca el numerito Toca el numerito Eso ¿Cuántas lulas Hay? Lulas es el perrito ¿Cuántas lulas? ¿Cuántas lulas Puedes contar? Muy bien Y Por último ¿Cuántos pajarotos Puedes contar? ¿Cuántos pajarotos Hay? Listo Listo ¿Vas a dejar Quieto? Tan 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 Bueno Muy bien Espérate Quité la música Listo Muy bien Me faltan Me faltan Me faltan varios Me falta Emily Me falta Juan David Me falta Estoy en el celular Listo Me falta Emily Bueno Vamos a Vamos a dejar a Emily La última Porque se me acabó el tiempo Y me falta Juan también Me falta Juan Pablo Me falta Julián Me falta Alejandro Me falta Me faltan Kenner Juanita Entonces Nada Yo sé que me falta Quiero decirles Quiero decirles Dime Dime ¿Ya casi terminamos? Sí Sí Ya vamos a terminar ¿Qué me vas a decir? Te estoy escuchando Listo Vamos Voy a Hacer el último juego Con Emily Hola Emily ¿Cómo estás Emily? Emilycita de mi corazón Estoy en celular Juan David Listo Bueno Listo Juan Yo sé que estás en celular Le pasé control a Emily Emily Debes buscar El botón Redondo De color gris Y lo debes tocar Hasta que se ponga De color azul Busca un botón Redondito Eso Ya Ya tienes el control Simplemente Con tu dedito Desde tu casa Vas a tocar El circulito Que corresponde Al color de Pocoyo Nos están preguntando ¿De qué color es Pocoyo? ¿De qué color es? Debes tocar El circulito Con el color de Pocoyo Muy bien Azul Listo Toca al Pocoyo Para el siguiente color Listo Tócalo Muy bien Toca al encimita ¿De qué color es Pato? Vas a tocar El color de Pato Eso Emily Muy bien Estupendo Lo estás haciendo Increíble Pero trata de tocarlo Lo que pasa es que En celular Es más difícil A ver Dios Tío Trata de tocar El color amarillo Vamos Emily Tú puedes Muy bien Emily ¿Estás Emily? Toca eso Muy bien Toca la pantalla Para el siguiente color Toca el Pocoyo Que aparece ahí Pon el dedito ahí Tócalo Tócalo Pon el dedito Listo ¿De qué color es Ellie? Amarillo Azul Rojo Rosa O verde Vas a tocarle El color de Ellie Ellie Lo que pasa es que En celular Es un poquito más difícil Que en tablet Ni que en computador Pero bueno Muy bien ¿De qué color es el pulpo? El pulpito Vas a tocar el color Del pulpo Listo Rojo Muy bien ¿De qué color es marciano? Verde 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 Muy bien ¿Listo Emily? Lo hiciste increíble Gracias ¿Listo chicos? Se nos acabó Se nos acabó el tiempo Le pido disculpas A los que no alcanzaron A pasar en este momento Programaré otro juego La próxima semana Me faltó Evelyn también Me faltaron varios Entonces la próxima Van a pasar de primerita Bueno Se los prometo Dime Dime mi amor Si no alcanzamos Porque no es que No se nos acabó el tiempo Pero la próxima semana Van a ser los primeros Que Que pasen a utilizar El control remoto Así que no se van a poner Tristes Ni bravos Y espero que me entiendan Que no alcancé A pasarlos A todos Entonces Listo mis amores Les deseo Un feliz resto de día Me encantó Estar acompañándolos En esta clase Y nos vemos la próxima semana Los quiero mucho Chao profe Gracias Profe Profe Ya salí a descanso Listo Gracias Profe Gracias Profe Ya salí a descanso Ya salí a descanso Un abrazo Dios me los bendiga Chao 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 Chao